Hola mi amor, ¿cómo te llamas? La muñeca Llegó el chaval Por el maldito dinero y por no tenerlo a la vez Tuve una mujer muy bella y sin ella me quedé La conocí en este bar, muy hermosa estaba ella Con su cuerpo tan sensual, no había forma de no verla Ella se siente conmigo en la cama, una reina Pero me faltó el dinero para darle lo que quiera Mujer que te emociona y te mata Que me lleva a su cama para negrarte la vida Al otro día te deja en el suelo Por otro con dinero para darse vitrina Ella hizo que yo me enamorara Para luego amargarme la vida Ella hizo que yo me ilusionara Para luego amargarme esta vida No sé dónde estará ella, no sé dónde se habrá ido Acariciando a algún señor y amándole el bolsillo Es mujer que no es de nadie pero se deja querer Del postor que le ofrece las caricias de papel A tu sala de esta manera Que viví yo aquí por ella Y es que por si me amaba Como niño me puso a la escuela Por otro con chequera Con la firma infectada Hay mujeres que no quieren ser malas Y el dinero la lleva a la cama Hay mujeres que quieren ser buenas Y el dinero le trae mil problemas Compadre bien Pero dígame que hago ahora Sin mujer Y sin dinero Por el maldito dinero Miren lo que me ha pasado Y por no tener el F Sin su amor yo me he quedado Es mujer que no es de nadie Pero se deja querer Del postor que le ofrece Las caricias son de papel Mujer que te emociona Que te mata Que te lleva a su cama Pa' alegrarte la vida Al otro día te deja en el suelo Por otro con dinero Para darse vitrina Y ella hizo que yo me enamorara Para luego amargarme la vida Y ella hizo que yo me ilusionara Para luego amargarme la vida Venga acusado de esta manera Que vivió aquí por ella Y esta por si me amaba Como niño me puso a la escuela Por otro con chequera Con la firma infectada Hay mujeres que no quieren ser malas Y el dinero la lleva a la cama Hay mujeres que quieren ser buenas Y el dinero le trae mil problemas Si hombre si Si hombre si He